Hola a todos nuevamente y bienvenidos a Angler, mi nombre es John y el día de hoy te traigo el resumen del capítulo 4 de la nueva serie original de Disney, la misteriosa sociedad Benedict, quédate un momento y te lo cuento, pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte, empecemos. El capítulo 4 comienza con número 2 sorprendiendo a Ronda quien estaba actuando misteriosamente, los chicos esta vez intentarán poner sus manos en el diario del director para conocer sus planes, así que idearon un plan que involucra espejos, telescopios y cintas separadores de colores para lograrlo, desafortunadamente y aunque con la ayuda de la memoria fotográfica de Sticky lograron recrear el diario a la perfección, este estaba codificado. Número 2 quien estaba sospechando de Ronda decide seguirla, solo para averiguar que Ronda estaba tratando de hacer su parte. A la mañana siguiente el señor Benedict y Milligan establecen un punto de vigilancia desde donde poder observar la misteriosa construcción que el director estaba haciendo en el agua. De vuelta en el instituto, el equipo A debe tomar unos exámenes, así que Rainey se propone ayudar a Constance, quien no acepta que le ayuden y Sticky intentará ayudar a Kate, utilizando código Morse por supuesto, aunque sin éxito. En el almuerzo el equipo se pone de acuerdo en una sola cosa. Mientras tanto Sticky está desmoronándose en la sala de espera, literalmente. La sala de espera es una antesala a la oficina del director. Ahí Sticky confiesa que había hecho trampa. El director interroga a Sticky quien no delata Kate, así que es enviado de nuevo a la sala de espera. Esa noche el equipo A se reunió como siempre en la habitación de los niños y Sticky tuvo una revelación. Seguidamente Constance les explica que logró descifrar el diario. Con esta nueva información Sticky logra descifrar referencias a algo llamado la mejora, así como también una lista de nombres que incluía a Arthur Bloom, Número 2 y a Nicholas Benedict. A la mañana siguiente en el instituto, el equipo A enfrentaba su mayor problema hasta el momento. Kate se despide emotivamente pues piensa que su mente será borrada. En su camino a la salida y sin nada que perder disputa un juego de Teterval con Martina, que gana fácilmente obteniendo un puesto en el equipo. Más tarde en la clase del señor Oshiro, el director nombra a Rainy y a Sticky como los nuevos mensajeros. El capítulo termina con el señor Benedict tomando la decisión de enviar al equipo A en una misión de infiltración a una entrada secreta que había descubierto momentos antes en compañía de Milligan. Creo que hasta ahora se resume muy bien el episodio. Como siempre espero haberlos entretenido aunque sea un poco. Si ha sido así, no duden en regalarme un like. Nos vemos en el próximo episodio. Bye!